1, 4, 5 y 3, 4, 3, 4, 3, 2, 2. Mira, atrás, atrás, una escuadra de tiros. Víctor Knight Char, reduzca velocidad a 2, 2, 0, 2 indicantes. Reduciendo a 2, 20, Víctor Knight Char. A ver. Ahí está. 7, 2, 2, 5 reduzca a 2, 20 indicados. 2, 20 indicados, 7, 2, 2, 1. Víctor Machar, mi contacto, 21, 2, aproximación, ¿no? 21, 2, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Reduciendo a 200, no dos, no hay que ver. Vete hasta 180 o 190, mi gana. Y a uno de ahí ya lo mandaron a reducir a 160. Ok. Mira. Sí, están todos armaditos, míralos. Y en la llegada, en Ruma, la velocidad, mira. Sí, exactamente. 18, 1, 2, 2. Gana, 9, 0, 1, 2, que a 150, nos... Sí, no. 50, no es, pero... Gana, 9, 0, 5, 1, 5, 1, 2, que a 150, nos va a la velocidad. 50, no es, pero... México, 8, 4, 5, no sería posible reducir a 150, no? Sí, sí. Afirmativo, reduciendo a 150, 8, 4, 5. Gracias. Buen día, aproximación México, cliché de 2, 2, 5. ¿Ligamos a la nueva del trato? Sí, contacto a la nueva de los candidatos. 200 indicados, 1, 2, 2, 2, 5. Víctor Manchali, ¿viro por la derecha, Mateo? ¿Nunca me dijo? Negativo. Sí, por favor, vire por la derecha, Mateo. Ah, qué diferencia. 222. Viro por la derecha, Mateo, y 2, 2, 2, 2, 2, ahora, maestro. A ver, Alvarito, ¿tienes? No, nunca. Nunca nos dijo, ¿qué? 901, 4,000 en plazo, se dice, lo mantenía, 3, 4, 3, 18. ¿Lo tienes? Ya, ya. Ya, 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 ya. Nunca nos dijo que a Mateo. Nunca más, en la vida. ¿Qué, 230, ah? 220. Víctor Manchali, decida, 1, 1, 1,000 autorizado, aproximación, y el S de Manchali, esta derecha. 1, 1, 1,000 y el S 0, 5, derecha, Mateo. ¿Te va a poner de una vez el ILS? Sí, Alvarito, gracias. Víctor Manchali tiene 220, ¿no? Sí. ¿Estamos incrementando en este momento? Muy amable. Y manténganos, si, si, ya está, Mateo. Recibido, Mateo. Ahora tienes que correr. Ajá. Víctor Manchali tiene 220, ¿no? Sí. Víctor Manchali tiene 220, ¿no? Sí. Víctor Manchali tiene 220, ¿no? Plus. 1, 1, 3, 2, 6, 9, 10. 2, 6, 9, 10, 10. Y una cadena, M dynasty 700 y completa ILSNC 5, 10, 10, 10. Es completar ILSNC5, 8, 10. 1, 3, 2, 5, 10. Y 7, 2, 5 y es por la derecha, directo a Mateo, 4, 2, 3. Directo a Mateo 4, 2, 1, 2, 3. Por allá nos están acelerando. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 6, 10. 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 0515, servicio para la primera, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, 1, 2,8, Gracias. ¿Quieres? No se ve el agua, esto, eh. ¿Qué? Dos veces te voy. ¿No? ¿Quieres? Acazo 16, no 16, pero ahí no lo puedo subir. Ah, ya hay espacio que es ahí, ya, quítalo, ya estamos en... En cuatro millas, ¿no? En cuatro millas estamos en... ¿En qué es donde vende? Tierra. La Hayatima. En cuatro millas, no se ve el mapa, dos millas, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil. Dos cinco cinco, no ando en dos mil, ¿qué es? Uno dos mil, contacto la vía, está dos mil. Tierra. En cuatro millas, cuatro millas, cuatro millas, uno ve diez. Teichochó uno, ¿cuándo en laared? En cuatro millas, cuatro millas. Dos de San Mateo, te voy a poner nueve setecientos. ¿Qué tal, Alvarito? ADF, ADF, estoy puesto. Tengo ADF yo. San Mateo, reduciendo velocidad. ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal, Alvarito? 9,700. Se navegó la luz, la velocidad mínima de la aproximación. Esta es la de 10,90 y la así. Preguntale, ¿cómo ves el número? El planchario lo busca a 180. Ya, sabíamos. El planchario lo busca a 180, van bastante. ¿Sabes qué, tómos un puntito, Alvarito, por favor? No, un punto. Pues esto viene por la derecha, directo a Alvarito, Manteo, 200, 200 y autoriza a 180. La derecha directa a Manteo, 200 y autoriza a 200 de la derecha. Abre, 200, 5, y el de este de más. Abre. Gabriel, pero yo ya voy a cantar otro punto, ¿ah? Sí, a ver, a ver. Sí, además es que en cuanto tenga 200. ¿Le muero la caja? No, déjalo, déjalo ahorita. Lo que estamos últimos en casa, ¿verdad? Sí. 57225, lo busca a 180, no. 180, 7225. Ahí está. Bienvenido. Ok. Fijaron, 392, servicio de la primera hora, con el resto de 18. Bueno, ya. Ah, 692. Bajaron. Rico, un día de estos tres trazos en su frecuencia. Aviso 314, voy a tener contacto a la derecha, la 1, 2000. Y de esta ciudad, la 2, 0. Ok. Voy a irme, voy a irme haciendo si sepa, por este que traigo ahí al marito, ¿eh? Ok. Sí, sí, sí. Está empezando la vida. Ajá. Total está a 5,000 de vosotros. Aviso 314, mide a la izquierda, rumbo 220. Límite radial, vamos a... Me pones 8800, una vez por favor. 8800. Por la izquierda, 220, vamos a ver la mano como la inicial, en esta noche. Ok. Ok. Recorta Víctor Romay, charlie, servicio de la mantenidad, contacto a la torre 18, no, vaya. Buen día 18, no, gracias. Volta a 251, 5 por la derecha, 1, 00, 03. Vale, llegó, 1, 00, 00, 00, 00. Buen día. Oís muy bien. Ahora vamos a ver... Sí. No, no, no. No, no. Ay, no. Toma la izquierda pero no hay un patrón y solo me he grabado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.